Con ritmo de unas cumbias, los bahueles de Raíl A Reina a su praises y no nos muestran Este ritmo pala traigo su ritmo calao, podemos caminos juntos Que el ritmo pala traigo su ritmo calao, podemos caminos juntos Bailamos a la caja Estamos viendo Se trae para Orange y ha teaching la clausación La litra rodea el piero, sino alентовrada de Clara El alacrán, el alacrán El alacrán, el alacrán El alacrán, el alacrán El alacrán, el alacrán El alacrán, el alacrán